Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo el deck de los Shiranui, los Shiranuius como Mortal Kombat Primero tengo que dar las gracias a Jerry Rin por haberme prestado su cuenta Muchísimas gracias, te mando un gran saludo Y bueno, este deck lo puedo usar ahorita en el evento ya que pues están los tipos zombies Y de hecho yo me confundí, pensaba que era dos días siempre Pero los últimos dos van a ser por tres días Entonces tanto los zombies como las rocas van a ser por tres días Entonces váyanse preparando para un deck roca después Y bueno, ahora sí, vámonos a este deck Este deck se puede combinar con muchas cosas Vendrat, Invokes, pero hoy nos vamos a dedicar nada más a la versión pura Este deck como mencioné en el directo en donde lo estuvimos abriendo Hace muy fácilmente sin cross gracias a la escudera Shiranui Esta en el momento que se invoca de modo normal puede sacar a otro vato que sea cantante zombie Entonces es muy sencillo sacar ya sea a el espada fantasma o a este Son nivel 2 y nivel 3 respectivamente Entonces ya con eso haces un sincro muy sencillamente de nivel 6 o 7 Y aquí te puedes poner el que más te agrade Pionak es de nivel 6 Black Rose es de nivel 7 Entonces creo que son los genéricos que más se van a usar Pero aparte también tienen sus propios monos El de nivel 7 es la UR Y el de nivel 6 es el que hace mucho Pero bueno, está decente ese ataque Y aparte te puedes regresar una de tus cartas desterradas al deck Y poner en modo defensa a todos los monos Se lo ponen, entonces por eso está bien que esté por ahí Y aparte de eso también este wey puede hacer sin cross Está en el cementerio Por lo tanto puedes ir avanzando a tus sin cross Y si este wey está en el cementerio Puedes usar al otro vato, al fantasma Y haces un sincro nivel 8 que sería este wey O un Stardust o lo que se te antoje de nivel 8 Y luego ya cuando se muera este wey Puedes hacer otra vez sincro con otra copia del de nivel 2 Y sacas el de nivel 10 que es el más importante ¿Por qué? Porque este wey protege a todos tus monstruos De ser destruidos por efectos Lo único que tienes que hacer Ah perdón, destruidos por efectos o por batalla Lo único que tienes que hacer es desterrar un monstruo Shiranui En tu cementerio y listo Salvas a ese monstruo Y aparte que tiene 3.500 de ataque Entonces es el mejor de todos Y también por eso llevamos aumento de nivel como habilidad Para poder mostrar a uno de nuestros monstruos de nivel 4 Cambiar el nivel a uno de nuestros monos Y ya con eso hacer un sincro nivel 10 Y bueno en cuanto a sincro yo creo que quitaría esta Esta no lo tenía Jerry Ring Lo estuve probando La verdad es que nunca lo usé realmente Entonces podrías poner un Black Rose Dragon aquí O si quieres alguna otra copia de alguno de estos También lo puedes poner Igual también siento que dos copias de esta no es necesaria Igual siento que nada más con una sola es más que suficiente Pero bueno dependerá de cada quien como rellenen su extra deck Y bueno ahora si en cuanto al deck 3 de estas si o si es la que hace sincro con una sola carne Entonces esta perfecta Para los espada fantasmas puedes poner ya sean 3 de cada una Yo estoy poniendo 2 de cada una Siento que esta es de las mejorcitas Porque puede hacer sincro desde el cementerio Pero bueno igual esta esta decente Porque se puede sacrificar Y regresar monos que estén desterrados Entonces por eso es que siento que esta buena también Por eso es que la dejé a 2 Y aparte es material para hacer tu sincro En caso de que se alargue el duelo Este te podrá hacer mucho más útil que el otro Y bueno la siguiente carta Muchas personas la usan a 3 copias Debido a que cuando es desterrada Puedes revivir a un monstruo Shiranui Excepto a este mismo wey claro Pero no siento que sea tan necesaria O sea tendría que alargarse el duelo Y para eso también ya tenemos a este wey Lo bueno es que este es cuando es desterrada Entonces puedes hacer una invocación con este wey Desde el cementerio Y es desterrada Puedes revivir a otro wey Entonces por eso es que es un poco mejorcita No tienes que convocarla y sacrificarla Como este wey Pero como estaba diciendo Eso es exclusivamente Si se alarga el duelo Y este deck prácticamente O ganas o peras al principio Pero también va muy bien Con la siguiente carta Que es Amo Spiritus Shiranui Cuando esa carta se invoca De modo normal Puedes invocar de modo especial Desde tu mano o cementerio Un monstruo Shiranui Excepto es el mismo wey Pero destierralo cuando Deje el campo Entonces lo que puedes hacer Es convocar a este wey Ya con este wey en el campo Desde tu mano Puedes sacrificarlo A él mismo O al amo Y con eso convocas Al sincro Digo al cantante Perdón Y ahora si ese es tu sincro Y aparte si esta carta Es desterrada Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba El control de tu adversario Destruyela Ah perdón Una carta boca arriba Perdón Así que esto es lo que siento Que lo hace muy muy buena Poder desterrar Y destrozar cualquier cosa Entonces yo lo que hago Es meter el cofre de oro sellado Ya que con esta Podemos desterrar A este mismo wey Y una vez desterrada Podemos destruirle Cualquier carta boca arriba Y también para más combos Conflicto de legado mundial Podemos desterrar al mono Bajar el ataque Destruir una carta boca arriba O bueno Si es algún otro mono Dependiendo de los efectos Que tengan Podemos utilizarlos Y por último Tenemos cartas staples Esto simplemente es para defendernos Ya que este deck No tiene tantas cartas Para defenderse De hecho Jerry tenía dos kairoids En lugar del conflicto Siento que estaban muy bien Los kairoids Porque te podían defender Doble vez Entonces Perfecto Ustedes pueden meter Las cartas defensivas Que ustedes quieran Y luego por último El samurai Shiranui Nada más tengo una copia De este wey Porque no siento Que sea la gran cosa Pero su efecto A veces le puede dar muchísimo Entonces Por eso lo ponemos Dice Durante uno con el jugador Puedes desterrar un monstruo Tipo zombie En tu cementerio Y gana 600 de ataque Eso ya lo convierte En un monstruo de 4 estrellas De 2400 Ya está decente con eso Pero aparte Estás desterrando una carta Entonces Puedes desterrar cualquier cosa Puedes desterrar a este wey Destruir una carta boca arriba Del adversario Puedes desterrar esta Robas una carta Y las cartas otra O puedes desterrar a esta Para revivir a otra cosa Entonces Por eso es que lo ponemos Es como el En caso de emergencia Y además Es otro mono En nivel 4 Precisamente Para lo que habíamos dicho De la habilidad De aumentar nivel Y listo Ese es el deck Como les había comentado Es muy bueno Para sacar cinto Rápidamente Pero si a alguien Le gustan los zombies O los sincros O los samuráis O bueno No sé que sean Estos weyes Entonces Les conviene mucho Abrir esta cajita Porque está bueno Ahora sí Los dejo con Las repeticiones Que se diviertan Yugi Ups Se me dio Quitar el Audio A ver Déjeme checar esto Ups Vista desde arriba Automático Botón de cambios Y Quitar de los personajes Ya Ahora sí Va Pues bueno Tenemos sincro Turno 1 Vamos a ver También podemos Quitar algo Pero dejémoslo así Sincro turno 1 Que podemos sacar Podemos sacar este wey Para luego tener En el cementerio Y Con la habilidad Aumento de nivel Vamos a hacer que Cualquiera de esos dos Cambie Enseñamos un mono Nivel 4 Y sincro Shokan Para nivel 10 Sincro Shokan Esto está chido Con este deck Puedo hacer sincro Fácilmente Con una sola carta Con esta monita Puedo hacer sincro Nivel 6 Nivel 7 Lo normal Pero también Puedo hacer Si tienes aumento de nivel Otros niveles Nivel 10 Nivel 11 Entonces Vamos a ver Que tiene este Shamishugi ¡Uuuh! Crucero Me va a intentar Destrozar a mis monos Vamos a ver Saca algo Tiene que descartar Vale Está empezando a crear Cementerio Si tiene una carta de trampa Fortaleza Triramidad Crucero Me agrega Otra de esas La misma que descartó Vale Carta boca abajo Supongo que es la que Descarta Vale Podemos hacer Otro sincro El de nivel 7 Para ser exactos Y también Podemos hacer Ah de hecho Podemos hacer Otro de nivel 6 Que tenemos por aquí Con estas dos cartas Pero según yo No metí el de Ah no si nada Tengo uno de nivel 6 Y metí este hoy también Pero bueno Vamos a ver Podemos destrozarle Una carta Esta carta ¿Qué es lo que hace? Los monstruos tiramides En el campo No pueden ser destruidos Por efectos de cartas Esta carta boca arriba En la zona del campo Es mandada al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo tiramide En tu cementerio Añada a tu mano Vale O puede destruirle Una carta de una vez O puede destruirle Una carta Vamos a ver Podemos tirar A ¿Dónde está el vato? ¿Dónde quedó el vato? Acá están No sé por qué no los vi al principio Efecto Ah tiene que estar boca arriba Es cierto Tiene que estar boca arriba Y esta No los protege ¿No? Los monstruos tiramides En el campo No pueden ser destruidos Por efectos Vale Vamos a destruir esta De todas maneras Se lo va a cambiar Yep Lo va a cambiar Vale Pero está obligado A hacerlo ya Está obligado A usar su efecto Básicamente Ya no puede volver A hacerlo Vamos a ver Regresa una carta A la mano Va Y nosotros Lo que haremos Será otro sincro Vamos a ver Sí Escudera Ahora sacaremos El de nivel 3 Boom Triple sincro En un solo turno Sincro Shokan Uh puedo hacer eso también Pero vamos a sacar Este way Sincro Shokan Sagemaru ¿Cómo se llama? Sagescudera Vale Y aparte Sincro Shokan Nivel 6 No creo que hace el escudero Creo que regresa Uno de los que está Desterrados Digo Este way Perdón Descartamos una carta Descartamos Ah Este way Sí vamos a descartar Este way Porque este Lo podemos Podemos usarlo Para regresar cartas Entonces Colocamos una carta Activamos Efecto de esta Desterramos Una carta Vamos a desterrar Vamos a desterrar Este way Sí Efecto Sí Efecto Ahora sí Podemos destruir Primero esta carta Boom Y Vamos a tocar Ahora sí Vale Me tardé demasiado Me tardé demasiado Desear todo el vato Pero bueno Ya no tenía nada que hacer Ya no tenía el efecto Del vato Ya nada más iba a destrozar Boom 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 Y tenía un mono de 4000 Así que No podía hacer mucho Que digamos Primer duelo Tenemos que aprender A usarlo A ver qué tal Contra un Leo Este ya no estoy en el evento Así que ya no van a ver El aumento de ataque Ahora ya estoy En leyenda normal Vale Puedes sacrificar un monstruo Esta creo que es Cuando es convocado Cuando esta carta es invocada De modo normal Puedes invocar de modo especial De tu mano O cementerio Un monstruo Shiranui Excepto este Pero destierralo Cuando deje el campo Vale Podemos invocar esta Puedes sacrificar un monstruo Tipo zombie Invoca de modo especial De tu deck Un monstruo cantante Vale Entonces está bien Pues puedo invocar A este Puedes sacrificar Esta carta Y después seleccionar Dos monstruos Vale Ah este güey Tiene lo mismo Hasta ahorita lo vi Lul Vale Pues vamos a hacer esto Perfecto Vamos a ver Que nos tiene Supongo que tiene Un conflicto Yep Tiene un conflicto Vale Lo puede destruir Vamos a invocar a este Vamos a invocar En modo defensa Por si las moscas O sea es que hoy Si hubiera invocado a este Pero bueno Puede destrozar una carta La que el quiera Vale Destruido Y desterrado Vale Nosotros colocamos Dos cartas Boca abajo Y terminamos turno Ciclón del cosmos Le pegó justamente A la que tenía que pegarle Doble Ah bueno Doble ciclón Vale Muy bien Muy bien Dependerá mucho De que saque ahora Dependerá mucho De lo que saque ahora Carta boca abajo Vale El problema Espero sacar la monita Para hacer synchro rápido No Vale Entonces Lo que haremos será Esta shit Podemos desterrar a este güey Y recuperar Durante el turno En que cualquier jugador Puedes desterrar Un monstruo Tipo zombie Ah no Mentira Tienes que desterrar una carta Entonces Lo que podemos hacer Es desterrar a este güey Se activa el efecto Destrozamos al vato Boom Puedo sacrificar a este mismo Para convocar a otro Pues bueno Vamos a darle con este güey Oh Tiene una carta activable Vale Agujero de trampa Exclusa Ok Ya no tenemos nada Ninguno de los dos Que vamos con una sola Carta cada quien Parece muy bien Oh No tiene nada Nani Uh Synchro de una sola carta Synchro De una sola carta Efecto Vamos a sacar Al de Nivel 3 Eh GG Ja Dijo Nel perro Ya sacaste algo Ya puedes hacerme mucho De hecho ya habremos ganado Porque tenía 2000 de vida Ahora que me acuerdo Pero bueno A ver Tristán A ver Este va a ser mi último duelo Campos de guerreros What the hell No tengo mucho Vale Lo que vamos a hacer es poner este güey en modo defensa Primero Y doble carta boca abajo Terminamos turno Terminamos turno Si le pongo a salcar fuego Para Para Veitearlos Para que me hagan un ciclón Me quiten esto Y ya Que no creo que me vaya a hacer ciclón Por el Sogen Vale No se desconecto No se porque sigue su símbolo de desconexión Y Ya está ahí el vato Vamos a ver que tiene primero Fuma Sincro de nivel 4 Doble carta boca abajo Vale Destroza Vamos a ver este efecto Vale Perfecto Sincro Sincro de una carta Ah Vamos a hacerlo de una vez Perfecto Vamos a sacar al D Podría ser doble Si vamos a sacar a esta Para sacar al de nivel 10 Activamos habilidad Ups Que pedo Aumento de nivel Cualquiera de las dos Aumentas 4 niveles Sincro Shoukan De hecho ahora que lo pienso Podríamos poner a Uno de nivel 8 Que necesite 2 Cantantes Y uff Esperando respuesta otra vez Vale Podríamos destrozar También a su mono Pero vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Ah se me va a hacer otro sincro Lola Aquí pude haber hecho otro sincro Con estos vatos Pero bueno Paredes De disrupción Efectivamente 800 de daño Terminamos turno Uh el dojo de Shien Tienes otro mozo todavía Ah se va a suicidar Va me parece 6 estilos Somos inmune a destrucciones Pero no somos inmune a que nos regresen a la mano Lola Vale 400 de daño Ok 800 de daño Más bien O puede ser 1200 Si quieres sacar a otro mono No 800 de daño nada más Perfecto Tiene 2 monos de 400 En el campo Fácilmente podemos destrozarlos Podemos hacer un sincro Y podemos convocar a este güey Y según yo ya es GG Vale Al fin Uh Conflicto del legado mundial Eh Primero Hmm Vamos a convocar al de nivel 6 Que es lo que hace Una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador Puedes seleccionar Uno de tus monstruos De tipo zombie Desterrados Barájalo al deck Y si lo haces Cambia posición de defensa Todos los monstruos Que controla tu adversario Que tengan ataque menor Ok Eso no quiero hacerlo Porque quiero matarlo Si cartas desterrada Puedes seleccionar un monstruo Vale Vamos a hacer esto Vamos a activar Y vamos a efecto Desterramos Eh Todavía no hacemos nada Vamos a este güey Boom Escudera Sí Vamos a robar una carta Descartamos Conflicto Da igual Colocamos esta carta Activamos efecto de este güey Desterramos Y según yo Si lo matamos Porque le hacemos 2000 y 2000 Y GG Perfecto En el perro Pum 2100 Puedes invocar El que tú desees El que más te guste Ah Me lo puede regresar Me lo puede regresar Si saca Enishi Me había olvidado eso Me lo puede regresar Todavía No Sacó a Kizaru GG GG Vamos a ver que saca Con el Kizaru Saca ese güey Y adiós Boom Vámonos Pues bueno Este es el deck Siento que se traba un poquito O sea Lo mejorcito Es la mona Que te permite sacar Cualquier sincro De 6 y 7 En lugar de poner Al dragón zombie Podrías poner Al black rose Y también con aumento de nivel Puedes hacer Otros niveles Dándote la posibilidad De hacer también 8, 9, 10 y 11 Incluso Dependiendo de lo que tengas Como combos Así que pues es un buen deck Para sacar sincros De forma muy muy fácil Pero como vieron En las repeticiones Casi siempre es La monita La única que puede hacer algo Entonces por eso es que No siento que sea Tan poderoso Pero bueno Ustedes me dirán En los comentarios Que es lo que opinan Acerca de esto Por la parte Eso es todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye